hola a todos y os voy a presentar un pequeño vídeo del rpk 74 de la marca cima está muy bien pesa a 4 kilos relación calidad-precio también está muy bien y os voy a contar las cosas más gusta más y las cosas que me han gustado menos a lo largo del vídeo y vamos a empezar desde atrás hacia delante el compartimento de la culata lo tenemos aquí detrás podemos desenroscar los tornillos para quitar esta chapa y el compartimento estaría aquí esta culata está hueca cuando metamos la batería os recomiendo que le pongáis alrededor de la batería algún tipo de material para que reduzca el impacto cada vez que mováis el arma y por dentro se mueva la batería sola yo os puedo recomendar el papel burbuja o lo que tengáis por casa un trapo lo que vosotros veis luego la parte de la culata es distinta a la de lct aquí tendríamos un sobresaliente que es un botoncito apretamos y la culata ya ya se llega tenemos una protección de alambre de los cables y luego por el otro lado tenemos un enganche que se engancha aquí cuando me lo compré tuve que lijarlo un poquito para que se quedara quieta la culata no os recomiendo que cojáis el arma de esta forma porque no me da mucha confianza en esta posición que apoyen gran parte del peso del arma en este enganche yo os recomiendo que lleveis el arma así no y no lo toquéis vale la culata de plástico tiene esta extendidura para que no choque con este rail lateral que suelen tener las haka yo he probado a ponerle un rail e picatinny de aliexpress pero al ponerlo desde atrás hacia delante choca con el enganche entonces he tenido que levantar el alza y ponerlo desde delante hacia atrás para asegurarnos vale las alzas y las miras están muy bien porque está en concreto si tiramos de estas piezas de atrás y giramos podemos ajustar mejor las miras y calibrarla y luego también en la parte delante podemos hacer lo mismo pulsando aquí o dándole por rasitos con un martillo para girar de izquierda a derecha la parte delantera luego el cuerpo metálico o alienaciones de metal yo creo que es aluminio la tapa la tapadera la sacamos aquí pulsamos levantamos en mi caso he cambiado lo que había aquí originalmente que era un pistón falso de rpk y le he puesto este de aquí vale pura estética y también para dirigir el peso y cuando me aburra y no pueda meterle otro tipo de batería lo que haré será subir el cable por aquí arriba y aquí arriba se me cabran la batería le he puesto este adorno de estilo técnico lo podéis encontrar en el express cuando se lo compráis y y lo montáis os sugiero que pongáis antidesenroscante que es un tipo de líquido especial para que no se aflojen los tornillos que tiene aquí uno pequeñito por aquí abajo luego el guarda mano está bien no tiene inhorcuras que me ha sorprendido para sacarlo tiramos de esta palanca hacia arriba y luego justo aquí otra palanca tiras para arriba y ya podéis sacar el guarda mano y ponerle el que sea compatible con el arma que antes de comprarlo yo sugiero que preguntéis a la tienda para si realmente es compatible o no aquí he hecho modificaciones porque el original esta pieza tiene otro diseño vale esta pieza tenía este movimiento nada más pero yo he hecho una pequeña modificación que ha sido con una dremel cortarle parte de altura de esta pieza para que rote aún más porque yo como le he comprado el cargador ampliado cuando quito la culata vale puedo apoyar el arma en el suelo perfectamente porque antes al tener esto otro ángulo más reducido para yo apoyar el arma quedaba una parte del vivo de en el aire y con cualquier movimiento se pudiera caer el arma a un lateral esta réplica tiene roca que es muy positivo el domingo pasado yo le puse un silenciador que echa humo de la marca martina en concreto el smokey wharf la versión 2 y muy divertido cada vez que disparaba salía un porrón de humo y los enemigos del equipo contrario pues se acojonaban y tomaban cobertura cada vez que veían un nube de humo y un montón de bolazos yendo en su dirección la varilla es otra distinta la he tenido que poner a esta altura porque si la pongo a su altura normal al rotar el bípode choca y he cogido en la varilla del del akm y con una especie de esponjita la he clavado justo en el guardamanos para que se quede lo más estática posible modificaciones que le he hecho a la réplica el motor es de serie no lo veo malo es un poquito mejor que el normal de toda la vida en réplica de menos de 200 euros si lo queréis cambiar podéis cambiarlo a un estilo torque para cambiar la revolución o la velocidad de disparos del arma os recomiendo que cambies los engranajes luego he tenido que chimearlo le faltaban muchas arandelas la compresión del cilindro de la cabeza del cilindro la cabeza del pistón era muy buena tenía doble junta tórica ambas y la cabeza del pistón tenía forma de seta y la cabeza del cilindro la forma de seta pero al contrario esto lo que se hace para reducir el el sonido del impacto de del acionamiento del viergo me ha faltado ponerle un noble con junta tórica el que tiene de plástico pero no tiene junta tórica entonces por ahí se me va a algunos fps luego el conjunto de hopas y gomas se le ha cambiado el original era metálico no malo pero la goma si es verdad que era la negra de toda la vida que le ponen a todas las réplicas de fábrica y se ha cambiado a la más bubla azul que suele costar 8 euros y el hopas le he puesto unos rojos de la marca element que me han dicho la combinación entre esas dos marcas es muy buena a la hora de la compresión y luego le he puesto un noob en forma de h y va bien y qué más y poco más le he quitado la chapita que venía aquí porque pensaba que se me va a perder y la guarda en su casa nuevo sea práctico está bien luego el fallo de diseño estético es que esto no sube arriba alto a lo mejor con la dremel recortó un poco la tp de la superior para que esto se quede en su posición original semi-automático automático y seguro vale el cargador es estilo molot de la marca twi que el de la vida real le cabrían 45 45 balas yo lo he comprado por estética tiene habría que corregirlo un poco porque no dispara del todo muy bien habría que ponerle algo mejor un poco de cinta adhesiva en la parte de aquí para que suba lo máximo posible y así dispara en todas las balas todas las bolitas correctamente y poco más un arma versátil que está bien de calidad-precio el robusta si soy uno en manaza no os compréis la versión de cisma comprar la versión de lct pero la versión de la lct en segunda mano puede costar 450 euros o 500 euros y por ese precio podéis comprar un pkm nuevo en en taguangún y es mucho mejor porque tiene más capacidad de bola es más pesado si es verdad pero también están muy estético para la temática rusa el pkm no se suele ver mucho porque es una lanza y lo tengo pensado ponerle un cargador drum que los cargadores drum tienen una cosa se llama sound control que es un micrófono que cada vez que el micrófono escucha unos decibelios altos recargas la réplica y se me ha ocurrido la idea de hacer como el pkm que tiene revivo en mi canal de que cada vez que uno disparaba estuviese conectado la batería y el gatillo al motor del cargador y subiese la bola automáticamente tengo pensado hacerlo eso en el futuro cuando me compré el cargador para tener que olvidarme de la hora de disparar porque me basaba que en el rpk de cima la versión de madera yo tenía que disparar pulsando un botón del cargador drum sé que hay gente que le pone una un interrupto de estilo cola de rata para ponerlo en el guarda mano pero yo no me apetece porque hay veces que yo no quiero descubrir tanto mi posición apoyándome bien en el arma entonces hay veces que disparo con esto apoyado y de esta forma entonces quiero olvidarme de tener que haber un interruptor cada vez que que quiera disparar y poco más el la réplica también tienen número de serie está por otro lado y ahorráis 50 euros perdón 50 euros en 15 euros que os lo serigrafíe un almero y listo me ha gustado el arma yo le doy un 7 de 10 le pondría más nota si no fuera porque he tenido que abrirlo tiene cambio rápido el muelle que se me ha olvidado comentarlo creo para el cambio rápido el muelle sin tener que abrir nada quita el pistolete quitáis el selector y ya poder levantar un poco el gerbo y cambiar el muelle sin tener que abrir toda la réplica y poco más espero que haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente adiós